Damas y caballeros, los progres de Marvel han anunciado un pseudo-documental feminista del MCU para Disney Plus. No es ninguna broma, esto realmente está pasando y se llama Empower. Esto lo lanzaron durante el Día Internacional de la Mujer para conmemorar a las mujeres feministas del MCU que han ayudado a destruir, a destrozar y a despedazar a toda la franquicia de Marvel. Desde que esto ocurre, desde que estas superheroínas lideran este universo, toda la franquicia se ha ido al carajo. Y esto es una cruda realidad, esto es algo que no podemos negar. Literalmente todo se ha hundido desde que esto ha sucedido, y es que muchos de estos personajes están aquí por motivos meramente ideológicos, políticos, de género y bla bla bla. Incluso aquí dice el poster, empoderando a las mujeres de Marvel. Y este es el trailer. Nosotros incluso vemos como nos dicen estas historias que deben ser contadas sobre las mujeres. Yo siempre agarro y digo lo siguiente, a ver chicos, vamos a ser claros, honestos y sensatos desde el primer momento. Así como ellos quieren contar historias sobre mujeres en Marvel, que no es su público objetivo realmente, el público objetivo de Marvel son hombres, aunque eso no le guste a los progres, el público real de Marvel son los varones, ¿por qué no entonces contar la historia del príncipe Eric? Saquen una película llamada el príncipe Eric, la verdadera historia. ¿Por qué no cuentan las historias sobre los príncipes en las princesas de Disney? ¿No? Películas enfocadas hacia esos príncipes. En cambio vemos como las películas de princesas también relegan al príncipe. Ya lo dijo Hailey Bailey, ya lo dijo Rachel Zegler, el príncipe de la sirenita y el príncipe de Blancanieves pasará a un segundo plano, será relegado, se le hará de menos, será menos relevante, será menos importante en la historia de lo que era originalmente. Ojo que esos no son temas menores, esos son temas muy importantes. Y aquí nosotros vemos como esto se acaba de lanzar recientemente y básicamente es Empower, o sea, el poder de las mujeres, ¿no? Tiene 1800 dislikes hasta el momento, está comenzando, ya veremos que esto aumente, que vaya en aumento, va, va, va y siga subiendo. Y podemos ver que aquí está esto disponible en Disney Plus, ¿vale? Tenemos aquí los detalles. Desde Carol Danvers y Wanda Maximoff hasta las mujeres de Wakanda y los guardianes de la galaxia. Poder M recorre la trayectoria de estos personajes desde su nacimiento en Marvel Comics hasta el MCU y más allá. Imágenes de archivo, animación creativa y entrevistas honestas se combinan para describir cómo estos personajes y las mujeres detrás de su éxito han impactado a los fans de todo el mundo. Lo han impactado siendo un rotundo fracaso. Este es el impacto que han tenido, porque sí, damas y caballeros, la inmensa mayoría de estos personajes han fracasado. Excepto uno. Sí, hay un personaje que podríamos decir que no es un fracaso. Y ese personaje hoy está mandado al carajo. Incluso aquí lo dicen. Esto es una absoluta falta de respeto que Natasha Romanoff, Black Widow, no esté. Mandaron al carajo a esta mujer. ¿Son conscientes? Mandaron al carajo al personaje de Scarlett Johansson después de la disputa legal que tuvo con Disney y que tuvo con Marvel. ¿No que les importan las mujeres? ¿Por qué no ponen a la única y verdadera mujer que ha sido querida? Bueno, Wanda igual, ¿no? Pero digamos la mujer más relevante dentro de la fase 1, 2 y 3 del MCU. ¿Por qué no ponen a ella? ¿Por qué no ponen a un personaje que fue uno de los Vengadores originales? Recordemos eso, que no es un tema menor. Entonces, chicos, no es cualquier personaje Natasha Romanoff y está siendo denigrado, está siendo enviado a un segundo plano. Y en cambio te ponen personajes tan ridículos como pues nosotros vemos las de Wakanda Forever, que es Okoye, Shuri, Ayo, Ramonda, Nakia. Estos son los personajes y nos dicen que prácticamente el espíritu de África y la excelencia afro dieron forma a cada escena de las películas. Y aquí nos ponen también, esto es de Wanda Maximoff, ¿no? Que este episodio de Poder M representa el poder de una mujer que trabaja bajo sus propias condiciones. También aquí nos ponen Capitana Marvel, ¿no? A través de animaciones e imágenes inéditas, el público conocerá la transformación de Brie Larson de Carol Danvers a Capitana Marvel o de la líder de los Vengadores a la que hace comerciales de mayonesa. Y cómo el apoyo del resto de los actores y creativos de Marvel lo hizo posible. Increíble, ¿no? Aquí también tenemos Guardianes de la Galaxia, Gamora, tal como lo oyen, chicos. Tenemos, sigue la evolución de Gamora a través de sus primeros momentos con su familia de guardianes, una relación difícil con su complicada hermana y todo lo que existe en el medio. Vale, entonces aquí nos ponen, dos impresionantes megafans nos muestran cómo las mujeres guardianas cambiaron sus vidas para siempre. Y aquí nos ponen a los personajes sonriendo, miren nada más, miren qué increíble. Aquí Brie Larson, qué sonrisa, qué hermosura, qué belleza, qué preciosidad. Y esto, chicos, es lo que nos está vendiendo el MCU. Les repito una vez más, hay póster oficial que es este empoderando a las mujeres. Esto está en streaming ya lanzándose en la actualidad y vemos cómo aquí esta persona incluso se lo dice en MCU, burlándose de este desastre absoluto, ¿no? De Marvel, que lo anuncia como si fuera la gran cosa y al final del día no es nada importante, no es nada relevante. Todo esto ocurre precisamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Y tú verás a muchísimas mujeres decir que esto ocurre porque hubo un supuesto incendio en una fábrica en Nueva York, un 8 de marzo de 1854, 57, algo así, no importa. ¿Sabes por qué no importa? Porque no hubo ningún incendio en 8 de marzo. Por eso es que no importa, porque todo lo que celebran las mujeres feministas es una mentira. Están basados en nada, en mentiras y manipulaciones. Mentiras y manipulaciones fomentadas por medios de comunicación, por gobiernos, por periodistas, por artistas. Nosotros aquí vemos a la Secretaría de los Derechos Humanos de Argentina diciendo que el 8 de marzo de 1908, 129 mujeres perdieron la vida en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. Eso es lo que nos dice la Secretaría de Argentina y eso es lo que repiten varias mujeres y lo estás viendo hoy, 8 de marzo, en tus redes sociales. Pues damas y caballeros, resulta que esto es falso. Dicho incendio no ocurrió el 8 de marzo, sino que ocurrió un 25 de marzo de 1911. Tal como lo oyen, dicho incendio ocurrió el 25 de marzo. No noche, como lo dicen las mujeres feministas. ¿Y sabes por qué ellas tratan de relacionar el Día Internacional de la Mujer con el incendio en la fábrica? Porque intentan ocultarle a muchas mujeres la verdad. ¿Y cuál es dicha verdad? Bueno, chicos, muy simple y sencillo. Vamos por partes. Primero, el Día Internacional de la Mujer se estableció mucho antes. Se estableció de hecho en 1910, entre los días 26 y 27 de agosto en Copenhague, Dinamarca. Allí Clara Zetkin propuso que se hiciera un Día Internacional de la Mujer, ¿vale? Sin una fecha establecida. ¿Cómo es que se terminó diciendo que la fecha fuera un 8 de marzo? Muy simple, porque un 8 de marzo de 1917 se llevó a cabo la primera fase de la Revolución Rusa. No es ninguna broma, esto ocurrió en 8 de marzo de 1917. Hoy también es el día del inicio de la Revolución Rusa. ¿Y cómo comenzó dicha Revolución Rusa? ¿Qué tiene esto que ver con las mujeres? Aparte de que obviamente el feminismo está relacionado con el socialismo. Muy simple y sencillo, damas y caballeros. Pues resulta que si nosotros nos ponemos a ver muy bien, nos damos cuenta de una peculiaridad. Que, de hecho, a ver, se dice que la Revolución Rusa comenzó en febrero. Se le llama la Revolución de Febrero. Esto es cierto. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que ellos utilizaban un calendario conocido como el calendario yuliano. Entonces sí, la Revolución Rusa comenzó un 23 de febrero según los rusos. Pero según nosotros, dicha revolución se llevó a cabo un 8 de marzo de 1917, según el calendario que utilizamos y que se utiliza en la actualidad, que es el calendario gregoriano. Entonces, damas y caballeros, otra cosa importante. ¿Cómo comenzó dicha revolución? Muy simple. Las mujeres de Petrogrado se manifestaron para exigir pan. Así fue como comenzó. Una huelga iniciada y comenzada por las mujeres. Entonces, las mujeres comenzaron dicha huelga, comenzaron dicha manifestación y así es como se llevó a cabo la Revolución Rusa y el inicio de la Unión Soviética. En la Unión Soviética, muchas de las cosas que exigen las feministas se llevaron a cabo, como por ejemplo la culminación del embarazo, muchísima más participación gubernamental e incluso se llevó a una mujer al espacio. La primer mujer que fue al espacio lo hizo a través de la Unión Soviética. Pero al final del día, la Unión Soviética fue un modelo tan inviable, tan ridículo, que 30 millones de personas murieron de hambre y de frío. Tan solo en la revolución, en la guerra, un millón de personas murieron. Un millón de personas perdieron la vida. De hambre y de frío, 30 millones. Esa fue la diferencia. Esa fue la brutalidad de lo que ocurrió por este gobierno, por este país, por esta idea comenzada en gran medida por las mujeres socialistas y feministas. Entonces, nos damos una idea de que el feminismo se avergüenza de su pasado soviético. Y como no quieren que la gente los relacione con la fracasada Unión Soviética, evidentemente lo que hacen es inventarse y relacionar los orígenes del Día Internacional de la Mujer con el incendio en la fábrica de Nueva York. Nosotros ya sabemos que esto no es real, que esto es una mentira y que todo comenzó con la revolución que cambió la historia del siglo, tal como dice este artículo, que se escribió 100 años después de la famosísima revolución rusa. Entonces, damas y caballeros, con esto nosotros nos podemos dar una idea de que claramente todo lo que nos cuentan las feministas es una mentira. De hecho, las propias feministas, las que tú conoces, seguramente ni siquiera saben esto. Menciónaselos, coméntaselos, diles, oye, ¿tú sabes por qué hoy se celebra el Día de la Mujer o se conmemora el Día de la Mujer? Y verás como la inmensa mayoría de ellas te dirá lo mismo, porque hubo un incendio en la fábrica. Con eso, prácticamente, tú podrás dirigirlas poco a poco y llevarlas a la conclusión de que en realidad todo comenzó debido a la revolución rusa. Y si alguna de ellas es un poco intelectualmente honesta, terminará concluyendo y dándose cuenta de que ha sido manipulada. Pero bueno, hay una frase que dice que es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Hazme saber, por favor, qué opinan de lo que te dice Marvel con Empower, con esta basura, este bodrio absoluto, esta porquería. Se les ocurre lanzarlo precisamente 8 de marzo. Qué increíble, ¿no? Esto es una porquería, obviamente. Al final del día, ojo, me parece muy interesante lo siguiente. Te ponen en primera plana a nada más y nada menos que a Miss Marvel, el personaje más fracasado en toda la historia del MCU. Un fracaso de serie que no vio absolutamente nadie, que no le importó a nadie, que no le gustó a nadie, aparece en la portada, en la parte de hasta adelante. Increíble. Increíble. Y luego se preguntan por qué la situación está como está, por qué Marvel está perdiendo público, por qué Disney se está hundiendo. No es casualidad. Chicos, esto no es casualidad. Simple y sencillamente la única forma en la cual Marvel puede volver es haciéndole caso a su público objetivo y dejándose de enfocar en estas tonterías, en estas ridiculeces. Yo pongo el ejemplo. Quieren diversidad y bla, bla, bla. Hagan una película del príncipe Eric. No lo van a hacer jamás. Nunca. Con eso te lo digo todo. Damas y caballeros, espero que hayan gozado de este video. Espero que les haya fascinado, que les haya encantado y nos vemos en la próxima.